Mundo 3 Mundo 3 Una vez puedes hacer moneditas Estas son nomas un señuelo Para hacer tortura no me haga daño Y aqui hay Creo que una estrellita Tensitos Tensitos Ven Tensitos Ah esos son los hermanos martillo Solo andan saltando de arriba para abajo Se suben a estas plataformas, te vientan martillos Son complicados de derrotar Pero con estrellitas fue sencillo No avancemos Aquí voy a recuperar mi fuego Ahí está Ahí está Toma, toma Toma, toma Moneditas Ah, aquí voy a sacar las envidas Se las enseñaré en otro momento Bueno Un, dos, tres, tres Uy, voy a rebotar, voy a rebotar Hay que tener cuidado con rebotar esas tortugas Porque Hacen daño Como están estas Paredes Rebotan Como ves que no se da cuenta Por ejemplo Vamos a mandar esta Con cuidado Para rebotar Esta Sin rebotar Y listo Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres se caen con el peso de mario entonces hay que tener mucho cuidado para no caerse junto con ellas no, está bien ¿qué más? uy, ahí está muy bien floreguita uy, tranquilo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está muy bien, voy a usar muéstrate quién eres quién eres ah, será un casquito o un bus y vidrio ahora llamo casquitos voy a arretar todo su modo listo mundo 3-4 mundo 3-4 no 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 no